El Ministerio de Sanidad aprobará un real decreto para autorizar la venta general y sin prescripción en farmacias de los test de antígeno para autodiagnóstico. Es decir, la herramienta más rápida y sencilla de detectar el COVID a partir de ahora podrá ser adquirida sin ningún tipo de receta médica. Concretamente, quien quiera comprobar si tiene coronavirus o no deberá de realizarse este test durante los primeros cinco días desde el presunto contagio, ya que es el momento en que la carga viral es más alta y el virus es más detectable. Se quiere facilitar, por tanto, la identificación de los positivos sospechosos e incluso de asintomáticos, como sucede con la mayoría de población, comprendida entre los 12 y 29 años, y poder así tomar medidas ante la progresión de la pandemia. Una posibilidad muy interesante para la población, para poder saber si necesita tomar algún tipo de medida. Tenemos una febrilidad muy alta. Sí, yo creo que sí, hombre, en el momento que entran en las farmacias, eso tendrá un código para entrar, entonces me imagino que será totalmente fiable. Los test para saber si tenemos el COVID, si estamos infectados, son muy necesarios, es necesario que lleguen a la población de una forma más masiva. Yo lo veo muy positivo que se pueda hacer en la farmacia porque va a estar mucho más accesible a la población en general y a un precio que ya es más asequible también para cualquier tipo de bolsillo. La ministra de Sanidad ha explicado que llevará al Consejo de Ministros del próximo 20 de julio el proyecto de Real Decreto sobre los Productos Sanitarios para Autodiagnóstico, in vitro, con el objetivo de regular la venta y la publicidad de estos artículos. Tienes en cuenta en este caso que ya la exigencia de prescripción para la venta al público constituía una barrera, por tanto es conveniente incluirlo entre los productos de autodiagnóstico, exceptuado de la necesidad de prescripción para su adquisición en farmacia. Hay que seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante, si no el resultado podría haberse afectado. En caso de dar positivo con síntomas o no, debe someterse a una cuarentena de forma inmediata, así como ponerse en contacto con los servicios de salud para que sepan su condición y puedan realizarle una PCR.